En este vídeo nos vamos a fabricar un medidor ESR, muy útil para comprobar condensadores electrolíticos sin tener que desmontarlos de la esplaca del circuito impreso. Los condensadores electrolíticos es la fuente de averías mayor en equipos modernos, sobre todo en fuentes conmutadas. Antes de ver un poco el funcionamiento del medidor vamos a ver el concepto de la medida, ESR. Un condensador ideal sería una capacidad, pero realmente los condensadores tienen una resistencia serie y una resistencia paralelo. La resistencia paralelo es debida a las fugas del dieléctrico y la resistencia serie es debido a las pérdidas del propio condensador. Cuando se trabaja, cuando trabaja hay una corriente a través de él, esta resistencia sería el equivalente a las pérdidas que se produce a través del condensador. La resistencia, dependiendo de dieléctrico, si es de más tensión o de menos tensión, cambia. Los condensadores que tienen más dieléctrico, que soportan más alta tensión, esta resistencia sería un poquito mayor. Y los condensadores de más capacidad tienen resistencia serie menor. Esto quiere decir que un condensador de baja capacidad y alta tensión es el más problemático, son los que más resistencia serie ya de fábrica tienen. Los condensadores electrolíticos antiguamente se utilizaban en los equipos para filtrar en las fuentes de alimentación, filtrando normalmente la tensión de la red, de la frecuencia de 50 ciclos. Si el rectificador era de media onda, pues había 50 pulsos por segundo. Si fuera de doble onda, sería 100 veces por segundo. Por lo tanto, se tenían que cargar y descargar, en este caso 50 veces por segundo. Por lo tanto, había una corriente aquí cada 20 milisegundos, o sea, 50 veces por segundo. Sin embargo, ahora en las fuentes conmutadas, en la frecuencia bastante más alta, en este caso puesto aquí 50 kilociclos, sería mil veces mayor. Quiere decir que si antes la corriente era 50 veces por segundo, ahora son 50 mil. O sea, es mil veces más grande la corriente en definitiva, en el mismo tiempo mil veces la que va a pasar por esta resistencia. Por lo tanto, si esta resistencia es baja, por baja que sea, esa corriente va a provocar una caída de tensión, un calentamiento que va a producir, a su vez, que se envejezca el condensador con más celeridad. Al mismo tiempo, si esta frecuencia de trabajo es más alta, las capacidades que utilizamos también son más bajas, por eso que no necesitamos capacidades tan altas. Y si habíamos dicho antes que los condensadores de menos capacidad tenían una resistencia seria mayor, pues todavía el problema se hace mayor, se hace más grave. Los condensadores, cuando están trabajando con una tensión de una frecuencia alterna, dependiendo de su frecuencia, tienen una resistencia, es una reactancia, una reactancia porque depende de su frecuencia. Frecuencia es 2πF, aquí está implícita en la ω, quiere decir que a más frecuencia, menos reactiva tiene, reactiva C, y a más capacidad también tiene menos reactiva. Quiere decir que un condensador de alta capacidad a una frecuencia alta, pues es como un cortocircuito. Por lo tanto, si la reactiva es 0, lo único que nos queda de carga en el condensador sería la resistencia seria. De manera que si nosotros medimos aquí con una tensión alterna, y este condensador, esa frecuencia ofrece una reactiva de 0 ohmios, estaríamos midiendo la resistencia seria equivalente. Es en realidad lo que vamos a hacer con el medidor. ¿Cómo vamos a hacer para que mida en la placa sin necesidad de soldar los componentes? Pues lo que vamos a hacer es utilizar una frecuencia alterna, vamos a generar una frecuencia alterna de 50 kilociclos, pero vamos a hacer que tenga un nivel inferior al que produciría la conducción de cualquier semiconductor que podría haber en la placa. En las placas puede haber semiconductores de Germania, aunque normalmente ahora son silicio, pero vamos a suponer que hubiera alguno de Germania, que son los que conducen con menos tensión. A partir de 0,3 voltios más o menos ya se polariza. El silicio son 0,7 más o menos. Entonces, si utilizamos una señal que tenga un nivel pico a pico inferior a 300 milivoltios, 0,3 voltios, no va a afectar en la medida el valor de los semiconductores, por eso que no van a conducir ninguno. Van a ofrecer una resistencia infinita. Por lo tanto, vamos a generar con el medidor una señal alterna, va a ser en este caso cuadrada, la vamos a hacer cuadrada porque tiene mejor rendimiento a la hora de medir, y va a tener un nivel de 70 milivoltios, quiere decir que son 0,07 voltios pico a pico. Por lo tanto, la medida que vamos a hacer en la placa va a ser exclusivamente la medida del condensador. No va a afectar los semiconductores que puede haber en la placa. Y realmente lo que vamos a tender a medir es esos 0 ohmios o una resistencia ohmios muy baja. Por lo tanto, si nosotros medimos una resistencia muy baja, interpretaremos que el condensador está bien. El medidor realmente lo que mide es una suma vectorial de dos valores, del valor R y del valor XC. Aquí está representado en el diagrama el desfase que existe de un componente inductivo L y un componente capacitivo C. El condensador al paso de la señal alterna por un condensador lo que produce es un desfase entre tensión y corriente adelantando la corriente. El condensador adelanta la corriente respecto a la tensión y la bobina la retrasa 90 grados. Entonces, aquí lo que hemos representado, si el condensador lo que hace es adelantar la corriente, la corriente en la inversa de la resistencia, pues la representamos hacia abajo. Y en el caso de la bobina, al revés. Quiere decir que si la reactiva que produce el condensador, esa frecuencia es prácticamente 0 ohmios, lo único que vamos a medir es el vector resultante, que es el de la resistencia propia de serie del condensador. La resistencia a esta paralelo no es apreciable en la medida, no nos importa realmente porque suele ser muy alta y cuando tiende a ser baja el condensador se aprecia claramente porque produce calentamiento por un exceso de corriente y el condensador llega a reventarse. Incluso además el condensador pierde capacidad. O sea que esta resistencia realmente no es la más relevante que nos interesa medir, nos interesa medir la resistencia seria. ¿Por qué es útil un medidor SR? Pues por ejemplo, aunque esto no es una fuente conmutada, es una placa madre de un ordenador y aquí se pueden observar la cantidad de condensadores electrolíticos que hay. Está lleno de condensadores electrolíticos. Estas placas están sometidas a altas temperaturas, ya que esto es el procesador. Aquí no está montado el disipador, que lleva un disipador bastante gordo con su ventilador y aquí se produce bastante calor. Estos condensadores con el tiempo envejecen y es fácil que alguno esté mal. El comprobar estos condensadores en la placa, si no disponemos de un medidor SR no se puede y tendríamos que sacar uno a uno y medirlos fuera con un capacímetro. Por lo tanto, el trabajo, ya no solamente el trabajo, sino el destrozo que haríamos en estas placas que son multicapa, pues es bastante grande. Porque el desoldar todos los componentes y volverlos a soldar solamente para medirlos, ya aparte del tiempo que nos lleva, nos podía producir un daño en la placa. Es muy útil, por lo tanto, disponer del medidor, ya que podemos comprobar en un momento todos los condensadores sin tener que desoldarlos. Y si vemos alguno que sospechamos que está mal, porque podría ser que sospechemos y que luego esté bien. Pero bueno, si sospechamos que está mal, ya desoldamos, pero ya no tenemos que quitar todos. Y en las fuentes conmutadas pasa lo mismo. Lo habitual que sucede es que no lleva tantos condensadores y cuando tenemos una avería, pues lo más fácil y rápido suele ser cambiar todos los condensadores. Pero bueno, si nos queremos ahorrar tiempo y también dinero, porque no vamos a tener que cambiar, necesitar cambiar todos los condensadores y si solo hay más uno o dos, pues lo podemos comprobar sin la necesidad de tener que desoldarlos de la placa. Aquí tenemos el esquema del medidor SR. Vamos a verlo por bloques y luego vemos algún detalle. Empezando por la izquierda tenemos la pila de 9 voltios, el interruptor de encendido, un regulador de tensión, este operacional es un oscilador, una señal de onda cuadrada, 50 kHz. Y aquí la otra parte del operacional es un amplificador, un amplificador de ganancia ajustable para adaptar la señal al instrumento de medida que utilicemos. Aquí en medio lo que tenemos es el rectificador, un rectificador de media onda, doblador de tensión. El instrumento de medida que se ha utilizado en este caso es un vúmetro, es un medidor de audio de un equipo recuperado. Se podría utilizar un microamperímetro de entre 50 y 1000 microamperios, ya que el ajuste de ganancia lo podemos adaptar al instrumento de medida. Están pintadas aquí las resistencias que lleva dentro este vúmetro. Vamos a ver un poco los detalles. Este diodo LED que se ha montado aquí entre entrada y salida del regulador es para indicarnos el estado de la pila. Si la pila está por debajo de 8 voltios, el diodo este no se va a encender. Tenemos aquí un LED que se enciende con un umbral de 1,9 voltios, que tiene una resistencia limitadora bastante alta porque lo que nos interesa no es la cantidad de luz que nos dé el diodo, sino simplemente ver que está encendido o no. Este diodo, en concreto, el sustrato se ve desde fuera porque la cápsula es transparente. Es interesante que este diodo que pongamos es encasulado transparente para que se vea perfectamente si el diodo se enciende o no se enciende. Esto nos va a indicar primero que el equipo está encendido y que la pila está bien. Por supuesto, si está encendido y con la pila mal, tampoco se va a encender, pero en este caso tampoco nos importaría que se quedara encendido puesto que la pila ya está agotada. El poner el regulador es para evitar que tengamos que estar ajustando permanentemente la escala del aparato de medida. Cuando nosotros encendemos el equipo, la pila tiene una tensión, pero al cabo de unos minutos o un minuto en adelante pues ya se empieza a caer un poquito, aunque sea unas décimas, la ganancia del amplificador varía y la escala del ajuste nos puede variar. Si nosotros estabilizamos la tensión, nos aseguramos de que desde el principio que empezamos a hacer la medida no tenemos que estar retocando la escala. Como vemos aquí las dos puntas del polímetro, en este caso se ha utilizado un polímetro, lo estoy llamando polímetro, pero es el medidor ahora, es un medidor SR, pues entre estas dos puntas es las que nos van a unir el circuito del oscilador con el amplificador, de forma que si no hay nada por medio, están las puntas abiertas, el instrumento de medida está en reposo, no hay nada que amplificar, por lo tanto aquí no va a haber nada, no hay nada de señal cuadrada, no se rectifica, no hay tensión continua, la aguja no se mueve, por lo tanto en reposo este equipo está a la izquierda, quiere decir que resistencia infinito para él, más resistencia infinito para él es el instrumento a la izquierda, por supuesto infinito y va a empezar a moverse a partir de una cantidad de ohmios, en este caso a partir de 70, puesto que la sensibilidad que tiene este equipo no le permite más, mide entre 70 ohmios y 0 ohmios de todas formas es bastante alto, ya 70 ohmios es más que de sobra para hacer una medida SR El circuito oscilador está formado por la mitad del circuito integrado, en este caso se ha utilizado un RC4558, es un operacional doble, lleva dos operacionales montados en un caso de 8 pines dual estos son los pines del componente, para evitar subir consumos, pues lo que se está alimentando este operacional con una tensión asimétrica, no se está alimentando con una tensión positiva negativa, sino que solamente la positiva y la negativa se le está poniendo referencia a masa entonces lo que hacemos es poner a 50% de la tensión la pata de referencia, en este caso vamos a utilizar la pata 3 y si aquí tenemos 6 voltios, vamos a referenciar el operacional a 3 voltios, esa señal que nos va a generar aquí tenemos una resistencia que es una realimentación positiva, por lo tanto este operacional se pone a auto-osilar se pone a auto-osilar a una frecuencia que queda determinada por el valor de esta resistencia, esta otra que es una realimentación negativa y este condensador, esta RCRC y esta realimentación positiva en este caso va a oscilar a 50 kilociclos a la salida, lo que vamos a tener es sobre esa componente continua que tenemos aquí, puesto que esta pata hemos referenciado a masa, pues vamos a tener una señal cuadrada, una señal cuadrada de 50 kHz por lo tanto esta parte de aquí abajo serían 2 voltios de continua y sobre, en realidad sobre 3 voltios tenemos una señal alterna de 2,8 esa componente continua vamos a eliminarla, puesto que no nos interesa para medir lo que nos interesa es una señal cuadrada, alterna, bueno cuadrada podría ser semigual también, en este caso es cuadrada pero sin componente continua y de un nivel bastante bajo, para evitar que se puedan polarizar los semiconductores que haya en la placa de esta forma podemos medir componentes sin necesidad de desoldarlos esta señal debe de ser inferior a 300 milivoltios, puesto que hay semiconductores de germanio podría haber, no es habitual, pero podría haber alguno y a partir de 0,3 voltios se polariza entonces, si utilizamos 70 milivoltios, en este caso es lo que vamos a utilizar, 70 milivoltios pico a pico es imposible que se pueda polarizar ningún semiconductor de la placa y con esto la medida no se va a falsear al poner el componente bajo prueba entre estas dos patillas, lo que estamos haciendo es que esta señal de 70 milivoltios pico a pico pase hacia el amplificador, de forma que dependiendo de la resistencia que ofrezca este componente a la frecuencia de 50 kilociclos vamos a tener más tensión continua aquí, pues la vamos a rectificar, la amplificamos y la rectificamos doblador de tensión, y la aguja se va a ir más a la derecha o menos, entonces lo que hacemos en el equipo para saber cuándo es 0 ohmios, pues hacer un cortocircuito, hacemos un cortocircuito aquí, son 0 ohmios y es el fondo de escala, ajustamos, este es el ajuste grueso, con el cual le hemos dado la ganancia dependiendo del aparato de medida y este es un ajuste fino, que es un potencimetro que va a estar en el exterior para ajustar el 0 de la escala entonces lo primero que hacemos al encender es juntar las puntas y hacemos el ajuste a 0, de forma que calibramos la escala con el 0 a la derecha de esta forma podemos luego calibrar, poniendo aquí resistencia de diferentes valores, los diferentes puntos de resistencia de la escala y dependiendo del instrumento de medida que tengamos, pues nos dará un rango, en el caso de este medidor, que se ha utilizado aquí pues el rango está entre 70 ohmios y 0 en la escala bueno, la señal está que va a pasar a través de este componente, dependiendo de la reactiva que ofrezca en caso de que sea una bobina o condensador, pues sumado a la resistencia propia del componente en el caso de que sea un condensador sería la resistencia serie, la bobina sería la resistencia del hilo pues es la medida que nos va a mostrar el aparato de medida si el componente es un condensador que tiene una resistencia serie porque está defectuoso pues la escala nos va a medir más, si la resistencia serie que tiene es baja o 0, tendiendo a 0, 0 no va a ser, pero bueno si llegar a ser 0, fuera un componente ideal, pues no nos mostraría ninguna medida el valor de la capacidad no es definitivo, puesto que a partir de un microfaradio un microfaradio ofrecería una reactiva a esta frecuencia de unos 3 ohmios, alrededor de 3 ohmios y ya 10 microfaradios sería 0,3 y más de 10 ya tendría a ser décimas de ohmios por lo tanto un condensador a partir de un microfaradio nos daría una disflexión de la aguja que sea a fondo de escala en caso de que estuviera el componente bien la resistencia serie que va a tener este componente también le afecta a la capacidad a más capacidad, menos resistencia serie debería tener y a más tensión, si el condensador es de más tensión, la resistencia serie aumenta quiere decirse que si estamos probando condensadores de 400 voltios, 500 la resistencia serie suele ser un poquito más alta que los condensadores de más baja capacidad bueno, este condensador que había aquí, como hemos dicho antes, era para bloquear la continua y al mismo tiempo evitar que el componente que ponemos bajo prueba por si tuviera una carga, en el caso de que tuviéramos un condensador que esa componente continua entrara hacia el circuito y no lo dañara, el circuito integrado en este caso está bloqueado por los dos lados con estos condensadores en caso de que tuviera tensión, que no se debe de hacer, se debería descargar primero el condensador antes de utilizar el medidor, en caso de que tuviera una pequeña tensión se descargaría a través de estas resistencias de 24 ohmios bueno, la señal alterna que vamos a tener aquí a la salida, en el caso de que fuera un cortocircuito esta señal de 70 milivoltios se nos convertiría en esta otra, que es la mitad puesto que aquí dos resistencias de 24 en paralelo, por lo tanto estos 70 tendríamos 35 milivoltios pico a pico, la señal sería la misma aquí en este oscilograma se ve un poquito con un eco porque con esta señal tan baja salta el osciloscopio y no sincroniza bien pero en realidad es esta misma señal de la mitad de tensión con la mitad de tensión bueno, esto al mismo tiempo, al poner esta doble resistencia también esto ofrece una pequeña compresión en la escala de forma que nos abre un poco más el rango de medida quiere decir que cuanto más baja es la capacidad menos está afectando esta resistencia en realidad esta resistencia es muy alta en relación a esta y la medida, la deflexión de la aguja si la capacidad baja se va a ir muy a la derecha pero según va bajando la capacidad pues se va a ir hacia la izquierda pero de una forma más lenta o sea de una forma logarítmica de forma que el rango de escala que vamos a tener es un poquito más amplio a la entrada lo que tenemos es de este amplificador lo que tenemos es otro otro atenuador este bloqueo de continua este atenuador para evitar que se metieron a señal un pico fuerte estamos polarizando esta patilla del operacional también al 50% de tensión en este caso desacoplada con este condensador este punto aquí del esquema no debería de estar puesto que esta resistencia va directamente al pin de entrada no va conectado a esta rama o sea esta resistencia va conectada directamente al pin 6 en este operacional lo estamos utilizando como amplificador estamos haciendo una realimentación negativa por lo tanto lo que le estamos dando es mayor o menor ganancia un operacional sin resistencia de realimentación su ganancia teórica sería infinita por lo tanto lo que estamos haciendo es definir qué ganancia va a tener este amplificador a más baja resistencia menos ganancia va a tener cuanto más alta sea la resistencia más ganancia va a tener bueno con esto es el ajuste la resistencia ajustable el ajuste vasto el ajuste gordo para adaptarlo al instrumento de medida este sería el ajuste fino bueno esta señal cuadrada la rectificamos aquí doble doblador de tensión en realidad los semiciclos positivos los sumamos con los negativos y nos da doble de tensión en este caso continua y es la que nos hace la medida aquí también lo que vamos a ver es otra otra cosa que se le ha añadido adicional para poder asegurar de que el componente que estamos midiendo el condensador podría ser bobina pero bueno lo más interesante para este medidor es el medio de condensador en placa pues que no está en cortocircuito porque claro si un condensador que estamos midiendo nos da cero decimos que está bien pero si estuviera en corto pues no sabríamos diríamos que está bien pero no lo está en realidad es un condensador en cortocircuito si queremos probar que el condensador está en cortocircuito o no pues necesitaríamos un polímetro medir en ohmios en continua medir en ohmios en continua quiere decir con componente continua y saber si hay continuidad o no hay continuidad si hay continuidad de ese componente en continua o no la hay porque aquí estamos haciendo una medida con señal alterna no continua bueno aquí lo que se ha hecho es utilizar un zumbador piezoeléctrico que funciona entre 1.5 y 15 voltios es muy común se localiza fácilmente que tiene muy bajo consumo y la ventaja es pues que funciona a partir de volto y medio eso es bastante interesante oscila alrededor de cuatro kilociclos o sea oscila suena el tono de salida que genera porque es autónomo con una tensión continua a él suena pues el sonido de cuatro kilociclos eso lo que nos va a hacer en este caso en esta punta cuando nosotros la cerremos que lo que vamos a hacer es cerrarla contra esta otra que es la entrada del amplificador pues nos va a generar una señal de interferencia en realidad es la señal de cuatro kilociclos que nos va a llegar a este pin que es la entrada del amplificador esa señal en este caso de este zumbador pues es de cuatro con treinta y cinco kilociclos y este nivel vamos a hacerle que no sea muy alto para evitar que la aguja nos dé un golpe al final de escala lo que vamos a hacer es atenuar esa señal de interferencia poniéndole un condensador aquí de desacoplo en este caso pues con seis con ocho microfaradios pues conseguimos que la señal se atenúe hasta 50 milivoltios con esto nos aseguramos que la aguja no va a llegar a fondo de escala este condensador lo cambiaremos dependiendo de nuestras necesidades o sea este condensado puede ser un poquito más alto más bajo dependiendo del zumbador que estemos utilizando aquí de la ganancia que tenga el amplificador y del aparato de medida que tengamos la finalidad es que la aguja se mueva hacia la derecha cuando nosotros cerremos estas dos puntas pero sin que se vaya a tope para evitar que el instrumento de medidas se estropee esta señal de interferencia por así decirlo que es la que nos interesa cuando nosotros tengamos 0 ohmios va a estar en un punto determinado de la escala casi a fondo dependiendo de la pila de la tensión de la pila puesto que en este caso estamos utilizando la tensión fija y directa de la pila sin el interruptor o sea directamente sin encender el equipo nosotros podemos hacer medidas de continuidad y con esto pues irá variando dependiendo del estado de la pila pero no nos importa porque aquí lo que nos interesa es saber si es 0 ohmios o no es 0 ohmios nosotros hacemos una prueba juntando las puntas vemos donde mide la escala y luego ponemos el componente bajo prueba aquí condensador podemos medir diodos podemos comprobar pulsadores cableados en definitiva es un medidor de continuidad pues vamos a ver si es 0 ohmios o no en cualquier caso si es más de 0 ohmios pues la aguja se va a ir más hacia la izquierda va a medir va a haber menos señal aquí por lo tanto va a moverse menos la aguja pero vamos a ver que en continuidad o sea si pita hay continuidad en componente continua por lo tanto si fuera un condensador y pitara pues sabríamos que está en cortocircuito que tiene fugas lo normal es que si lo ponemos en un condensador electrolítico va a pitar un instante y luego va a dejar de evitar cuando se carga el condensador el instante mientras se está cargando pues hay una corriente aquí que nos hace pitar el el zumbador y luego pues deja de pitar esto también nos nos es útil estas puntas estas dos puntas para medir diodos de alto brillo diodos de alta tensión de los que se utilizan en los hornos microondas ya que la tensión que vamos a tener aquí pues va a ser en torno a 7 voltios 78 voltios depende del estado de la pila entonces como los diodos de alta tensión de los hornos microondas polarizan a partir el codo del cn el codo del diodo no es un cn es un codo diodo está en torno a los 6 voltios pues nos va a dar continuidad y vamos a poder medir sentido está bien o está mal también podríamos ver el codo del diodo cn siempre que fuera inferior a 7 voltios 8 voltios podemos verlo en medida directa que nos daría continuidad y en la medida inversa también nos daría pero nos daría la escala la deflexión un poquito menos un poquito de resistencia puesto que el diodo cn nos haría una especie de carga aquí no íbamos a tener la tensión al cien por cien bueno y de momento este es el esquema nada más aquí está la disposición de componentes en la placa de circuito impreso está ampliado esta medida sería 51 milímetros o sea cinco centímetros con uno por cuatro con uno cuatro con un centímetros con un milímetros se ve el circuito integrado el potenciómetro la resistencia ajustable multivueltas o potenciómetro multivueltas y los componentes resistencias condensadores están marcados los valores esta sería la terminal al que iría conectado al diodo led desde este punto al positivo de la pila este es el positivo de entrada el negativo de entrada y punto común del instrumento de medida también negativo y este es el el positivo del instrumento de medida aquí está la punta negra la punta común de del medidor y esta sería la punta roja del medidor esto sería visto los componentes por la carga de componentes no por las pistas del circuito impreso las vistas están aquí pintadas de azul pero sería como si lo estuviéramos viendo a través de con luz iluminada por debajo si le damos la vuelta al circuito impreso pues lo veríamos de esta forma es visto por la cara de soldaduras por la parte de abajo esta es la escala del instrumento de medida a la original el medidor que se ha utilizado para hacer la escala de del medidor sr lo que se hace es partiendo de ésta se hace una especie de escaneo de seguir se desmonta la plaquita se escanea y sobre esta escala pues se puede editar se puede dibujar los valores de que queramos poner no en este caso antes de quitarla lo que habría que hacer es tomar medidas calibrar el aparato de medida pondríamos el ajuste haciendo con las puntas en corto veríamos que la aguja quedaría en esta osa la ajustaríamos para que quedara aquí a fondo de escala sería el cero y luego vamos poniendo resistencia de diferente valor que tengamos o una resistencia ajustable que tengamos vamos moviéndola y luego la medimos con el polímetro y nos fijamos dónde ha quedado la aguja y tomamos en un papel la referencia de del punto en el que ha quedado de forma que luego cuando vayamos a pintar lo sepamos dónde debemos de pintar cada valor la escala al final pues en lo que se ha convertido es en esto esta es la escala de ohmios este sería el cero aquí caen tres ohmios 7 13 20 30 70 a partir de 70 pues ya prácticamente no se mueve la aguja lo que se ha apuntado aquí también debajo es el punto donde quedaría la aguja si se pone un condensador de un microfaradio pues quedaría casi a fondo de escala pero no a fondo de escala o sea quiere decir que los condensadores de microfaradio para arriba deberían si están si son ideales deberían de estar desde aquí hasta hasta aquí o sea en torno a los 0 ohmios y bueno pues aquí se ha tomado una referencia de un condensador de 100 nanofaradios condensado cerámico normal como tiene una reactiva aunque sea ideal no tuviera resistencia seria que de hecho tiene muy poca los condensadores cerámicos así prácticamente cero pero tiene una reactiva entonces en este caso en el medidor pues quedaría aquí en la mitad de la escala pues ha puesto una referencia pues si quería si quisiera comprobar un condensador de 100 nanos saber que la aguja quedaría por aquí y sabemos que está bien y a 22 nanofaradios pues quedaría más o menos por aquí quiere decirse que si está entre 22 y 100 nanofaradios por la aguja nos irá midiendo la escala desde entre 22 y 100 es una referencia esta otra escala que se ha tomado es una referencia para saber que la reactiva si es c es capacitiva va a tender la aguja hacia la derecha y si lo que estamos midiendo es una bobina va a tender la aguja a ir hacia la izquierda esta zona de color que se ha montado se ha pintado aquí es para indicar la zona buena del sr pero en definitiva también está para indicar en la medida con el zumbador si son cero míos o no y al mismo tiempo el estado de la pila también indirectamente se puede ver cuando las puntas del aparato se ponen se juntan conectado a la positiva en la punta del zumbador la aguja si la pila está bien pues tendría a quedarse por esta zona verde de aquí si empieza a gastarse la pila pues estaría por aquí ya con la pila gastada estaríamos hacia la izquierda en definitiva es una indicación que no nos sirve de mucho pero lo que nos importaría es ver que si juntamos las puntas se queda la aguja por ejemplo aquí en el 3 saber que si el componente que medimos tiene resistencia pues se va a ir hacia hacia la izquierda no no está calibrado con él no quedaría calibrado con el zumbador porque esta escala la hemos calibrado con la señal de prueba del oscilador de 50 kilociclos el zumbador da 4 con 9 4 con 35 me parece que eran kilociclos y es una frecuencia bastante más baja y la respuesta no es la misma entonces esta escala no valdría para montar el medidor sr utiliza un polímetro que tenía abandonado es un polímetro analógico bastante antiguo la caja de baquelita y la verdad que me ha dado pena de aguasarlo pero no lo utilizaba y así ahora va a tener una segunda vida por la parte trasera vemos la construcción que tiene se ve claramente que es antiguo tienen las resistencias montadas en el propio selector no hay circuito impreso la alimentación que tiene este polímetro son dos pilas de volto y medio pero no las vamos a poder utilizar porque el circuito que vamos a montar necesita una alimentación más alta vamos a utilizar una pila de 9 voltios tenemos que ver cómo hacer sitio para que nos entre la pila de 9 voltios y la placa de circuito impreso desmontando todo vemos en la parte de arriba que aunque hemos quitado el selector la propia caja hace una hendidura la baquelita se mete hacia adentro y esto nos está quitando sitio para poder hacer el montaje dentro entonces hay que cortarla con un disco de corte y una máquina pequeña pues se puede cortar fácilmente aunque la baquelita cuesta un poco al cortarla pues hubo la mala fortuna de que la vibración hizo que se aflojara la tuerca que sujeta el eje el cuadro móvil del instrumento de la aguja y la aguja el eje de del propio cuadro móvil doblo un poquito el espiral de uno de los dos espirales que hace de muelle de retorno y conexión al mismo tiempo de la bobina al cuadro móvil por lo tanto es el instrumento móvil quedó dañado lo pude montar pero al final no no iba bien del todo entonces lo que hice es debo hacerlo quitarlo del medio con el fin de montar otro medidor de paso lo que se va a hacer es utilizar un medidor un poquito más pequeño con el fin de que esta parte que también se mete para adentro se puede acortar y de esa forma tengamos más sitio para poner la pila de nueve voltios aquí podemos ver el cuadro móvil el original ya desmontado ya que bueno no tenía sentido montar lo que funcionara cuando iba mal este es el espiral uno del que se deformó en realidad es está desmontado de la conexión de la bobina y está la deformación que tenía entonces al montar al girar se montaban espiras y no recuperaba su posición la tuerca que se soltó es ésta en realidad no iba sellada que normalmente van selladas en este caso no iba sellada aquí hemos montado ya la placa de circuito impreso está todo montado se ha ajustado el potenciómetro sin montar la placa en su sitio se han hecho pruebas y se ha ajustado ya el potenciómetro de ajuste grueso con el ajuste fino puesto en la mitad de forma que el ajuste grueso ya no tendremos que tocarlo lo hemos adaptado del ajuste al al instrumento de medida que hemos utilizado lo que hemos hecho también ha sido tomar medidas en un papel de los valores de resistencia que íbamos poniendo entre las puntas diferentes valores para ver en qué posición quedaba la aguja en el cuadro que estábamos utilizando y de esa forma hacer un cuadro a medida del medidor aquí ya hemos quitado la escala este es el medidor es un medidor de audio es un búmetro aquí se pueden ver las dos resistencias que lleva una que es la resistencia serie tras un para calibrar el instrumento venían de fábrica y bueno lo que hemos hecho es quitar el en la plaquita donde está serigrafiada la escala para escanearla y sobre los números que hemos tomado de referencia pues pintar los valores de resistencia que hemos que hemos obtenido aquí vemos ya la escala la original y la que hemos hecho nueva ya sustituida montada dentro del instrumento vemos que vamos a tener un rango entre 0 y 70 años es lo que vamos a tener con él con el medidor la placa de circuito impreso la vamos a montar más o menos en la posición que aquí se ve aunque no está sujeta este es el zumbador que le vamos a montar debajo de la placa de circuito impreso mirando hacia afuera de forma que le haremos un agujero a una tapa que haremos aquí de plástico para que se oiga bien desde fuera bueno una vez que se ha ajustado todo y hemos medido y ajustado toda la placa y vemos que todo funciona bien es conveniente proteger las pistas de circuito impreso con algún tropicalizador hay muchos sprays que sirven para tropicalizar el circuito impreso evitar que se acumule óxido y se deteriore si no tenemos tropicalizador porque la verdad que el uso que se le da no es muy habitual si podemos tener un fijador que se utiliza para para papel fijador que es una laca fijadora que es fácil se encuentra las papelerías se encuentra fácilmente que esto al mismo tiempo pues nos nos puede servir también de protección nos puede servir para para echarlo al papel pero también nos puede servir para echar un circuito impreso y proteger el cobre aquí vemos una vez que hemos echado la laca como queda por encima una capa aquí está todavía húmeda luego no se seca no se nota queda bastante mate pero esto le protege bastante contra la corresor corrosión al mismo tiempo hace fijación de potenciómetro multivuelta del eje donde donde hemos dejado una vez que hemos montado el circuito impreso le hemos atornillado aquí tienen los tornillos está todo montado vemos el zumbador que nos queda aquí por delante lo que vamos a hacer es tapar el agujero este que nos ha quedado delante y este cristal que es el que hacía de tapa del cuadro móvil antiguo es un poquito más grande que el cuadro móvil que hemos montado ahora de forma que esto habrá que recortarlo a medida y bueno y pintarlo un poco de negro por dentro para que no se vea feo no se vea el agujero que nos ha quedado aquí está la pila que se ve por debajo el hueco que hemos aprovechado para montar la pila bueno aquí he utilizado una placa de metacrilato de color da igual porque va a ir tapada en este caso de rojo tomamos una muestra se puede hacer con un compás o con un papel presionando lo y lo recortamos y obtenemos el tamaño bueno pues esto lo pegamos con celo y con una sierra de marquetería pues lo podemos recortar para que quede bien aquí pues le hacemos un taladro en el centro que luego lo aprovecharemos para para montar el buce es por donde saldrá el sonido y con un taladro a baja velocidad y con la ayuda de una lija pues hacemos que el círculo quede perfectamente redondo y sin ninguna rebaba posteriormente lo que hacemos es sobre papel una escala a medida de ese círculo que nos va a servir como referencia de los valores de resistencia que puede tener resistencia serie valores sr máximos que pueden tener los condensadores con lo cual vamos a tener aquí una pequeña tabla en el frontal de referencia estos valores en realidad pues serían para condensadores de tensión baja en saber de una tensión más alta de 300 voltios 150 400 podría ser un poquito más alta la resistencia pero vale de referencia vemos que a partir de micro faradio aquí la resistencia máxima aconsejable serían 4 ohmios cuando llegamos a 470 micro faradio ya es 0,1 ohmios a partir de aquí voy a el valor es tan bajo que que no tiene interés mostrarlo bueno una vez montado el medio pues nos quedaría así así es como como queda el medidor vemos que hemos aprovechado esta entrada que tenía pues para montar el diodo led aquí le hemos hecho un agujero para poner el interruptor encendido el potenciémero que hemos reutilizado las dos puntas del medidor sr la común y la del positivo para la punta roja para medir la resistencia serie de nomios y esta es la salida de el buceros la toma del bucero para medir continuidad es la otra opción que le hemos dado al medidor y y y y y y y y y Gracias.